¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Puta ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Alguno se va a levantar? ¡Ahí estamos! Pues se va a venir. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La mía es mejor! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Podemos llegar! ¡Bien! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Cuatro, cinco, cuatro! ¡Tú te vas a la mierda! ¡Oh no! 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 ¡Pero no estoy yendo para acá! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Ah? Pues yo me hago dar cuenta de... No, no, no. Me están dando un montón de cosas. Tefri, gracias. Ok. Ok. Me falta una piscina. Ok. Como no sé... Como no sé a esta, pero... ¿Vale? Ok. 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 ¿Es Dan pranking her? ¿O es la broma sobre él? Esta noche vamos a hacer un directo en la piscina y mis seguidores, no me pueden ver con esta cara de asco No, 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 no. No me jodas Ay, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Vaya, también me has encontrado. ¿Le he dado a correr? No ha corrido. ¿Le he dado a correr? ¿Le he dado a correr? ¿Le he dado a correr? Ok Ok Olé Vale Ah Desde luego esta no es la piscina Vale Voy a probar en esta piscina Tampoco es esta piscina No 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 Tampoco es esta piscina No 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 ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! Vale ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ah! Esta tampoco es Esta tampoco es Esta tampoco es Esta tampoco es Me quedan más piscinas Creo ¿Qué coño? Un segundo ¿No? ¿Qué coño? 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 ¡Vale! Tres. ¿呀? Con ella, ¿verdad? ¡Mierda! Vale, a ver Aquí no es Tío, hazlo una foto Del mapa entero Y voy a ir tachando Y voy a ir tachando A ver Y voy a ir tachando Vale Vamos a ir tachando Aquí no hay piscina No hay piscina ¡Gracias!